Hola a todos, soy Alicia Dougherty de la docena Dougherty, y estas son mis compras semanales para mi familia de 14. Pero primero, café. Son las 6 de la mañana y estoy intentando entrar, salir y regresar a casa antes de que se despierten la mayoría de los niños. Hago esto desde que tengo memoria. Por lo general, Josh trabaja los sábados todo el día durante la temporada de atletismo, como 12 horas durante las competencias. Así que estoy intentando regresar a casa para poder ayudar con los niños, como trabajó todo el día ayer. Sí, debería poder quedarse dormido un rato. Así que vamos, tenemos que hacer esto rápido y tenemos muchas cosas que comprar. Este es nuestro menú de cenas para la semana que hicimos juntos como familia. Esta semana no haremos una noche alrededor del mundo, porque nuestra agenda para esta semana está llenísima. De ahí agregué lo que tendremos para el desayuno y para el almuerzo todos los días, para poder hacer mi lista separada por las áreas del supermercado. Tengo mi café. Aquí en Nueva York, no manejan las bolsas de súper de plástico. ¿Puedes comprar bolsas de súper de papel por 5 centavos la pieza? Esas que... De hecho, las de cualquier supermercado, no importa cuál sea. Todas se desintegran. Así que siempre querrás traer tus bolsas reutilizables en Nueva York. Hoy vamos a Walmart. Y como siempre, estoy agregando cosas a mi lista desde ayer. ¿Sabes qué? Creo que voy a agarrar y buscar estos primero. Y quería echar un vistazo a la sección de niños. De hecho, estaba esperando encontrar chamarras. Me equivoqué con esa. Solo quería una sudadera básica para nuestro viaje a Nueva York. Pero sí. Ya la veré después. ¿Por qué no puedo encontrar los útiles escolares? Solo quiero una carpeta básica. No puedo encontrarlo. Y no quiero preguntarle a nadie, porque todos están ocupados. La buscaré otro día. Necesito detergente para ropa. ¿Dónde está el básico? Solo el normal. El regular. El que no tiene añadidos. No lo tienen, ¿eh? Tienen el Ultra y el Oxi, pero... Nah, va a oler a sales. Parece que no llevaremos detergente. Las toallitas para la secadora, sí, supongo. Tienen que estar bromeando. ¿Se acuerdan cuando no encontré el Fabrice? ¡Ay, Walmart! Lo compré en Amazon. Por esto ya no compro en Walmart. Me distraigo mucho. Ok, sí. Papel aluminio, bolsas de basura, bolsitas de sándwich y vasos. Toallitas de papel. ¿Dónde está? No tienen las... ¿Cómo se llama? Ah, selecciono el tamaño. Así se llaman. Esas me gustan. ¿Dónde meteré esto? Veré si puedo apretar mis bolsas. Veremos. Sí pude. Vamos a ver. Tenemos bolsas de sándwich. Esto lo tendré que comprar en otro lado. Tenemos toallitas para la secadora, bolsas de basura. Tenemos vasos, toallas de papel. Para esto tendré que seguir buscando o ir a otro lado. No quiero molestar a nadie. Están súper ocupados haciendo el restock. Ok, estamos bien en jugo y agua. Fui a Costco la semana pasada. Necesito llevar cerveza de raíz. Alguien sugirió cerveza de raíz y helado de chocolate para el reto de flotante de esta semana. Y pensé que sonaba bien. Oh, interesante. No sé si bien. Pero parece que vale la pena probar. Vamos a ver. Oh, por Dios. Les tengo que enseñar cuando lleguemos a casa. Papá organizó todas las bebidas por mí. Y se ve genial. Por esta otra razón no vengo a Walmart. ¿Por qué sus galletas se ven tan bien aquí? Como barritas. ¿Qué es esto? ¿Fresa? Vendrás conmigo. ¿Por qué sus galletas se ven tan bien para mí? ¿Qué acabo de ver? Oh, por Dios. Llevemos unas barritas. Ay, una de estas son tan buenas. Dash necesita más de estas galletas de queso cheddar que le encanta merendar. ¡Oh, mira eso! Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y estas... Y estas... Con esas debería estar bien. Ok, vamos bien. Oh, siento que debería llevar una de esas para Deshawn. Mr. Beast, ¿es una galleta ahora? ¡Oh, esta se ven bien! ¡Oh, esta se ven bien! Mejor me voy a remover a mí misma de ese pasillo. Ok, creo que estamos bien en los mini muffins porque los compré en Costco, pero quería comprar para unos cósmicos porque pensé que se verían súper lindos si los pongo encima de los flotantes. Sí, sobre los flotantes de cerveza de raíz y chocolate, ¿no? ¿No se vería lindo? Claro que tengo que llevar un extra porque si no mis hijos se los comerán todos antes del jueves. Ok, tenemos eso y un carrito lleno de cosas que no estaban en mi lista. ¡Suena bien! Ok, vamos por nuestros panes y pongamos este carrito aquí un momento. Oh, no, ¿sabes qué? Ahí está la mantequilla de mani y mermelada. Son muy listos, Walmart. Muy listos. Lo pusieron en el pasillo del pan. Me gusta eso. Llevemos mantequilla de mani y mermelada y Nutella y luego vamos por el pan. Y agarrar otro carrito. ¿Llevo esa cosa gigante de mantequilla de mani? ¿Por qué no? Listo. Ahora vamos por el pan. ¿Alguno de ustedes ya ha probado los bollos de Walmart? Llevemos pan. Vamos a acomodarlo. Pan. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Esto durará como tres días y luego tendré que ir por más. Entonces, ¿qué más necesito? Bagels, bollos, pan de hamburguesa, pan de hot dog y tortillas. Ok, muchos de ustedes me han preguntado si hacemos bagels de todo y yo personalmente amo los bagels de todo. Pero mi esposo no soporta el olor. Así que no, no hacemos bagels de todo. A menos que los compre en una docena, como cuando los compre en otro supermercado. Pero si no, no. Bollos de hamburguesa para el miércoles, la abuela viene y tiene un gran concierto. Oh, por Dios, son dos conciertos esta semana para el coro. ¿Dónde está el pan de hot dog? Siento que debería estar aquí con el pan de hamburguesa. Oh, azul oscuro, pan de hot dog. Azul claro, pan de hamburguesa. Astutos. Pan de hamburguesa, pan de hot dog. ¿Tienen tortillas en este pasillo? Veo pan pita. Pero tal vez las tortillas están en otro lado. Pero los necesitamos... De hecho no, no los necesito hasta la próxima semana. Haremos burritos la próxima semana. Y pollos. Creo que estamos bien. Veamos si encontramos las tortillas de camino a la salida. Y ya tachemos todo esto. Oh, espera, también agarré mantequilla de maní y jalea. Está por aquí. Mantequilla de maní, nutella, jalea. Oigan, lo estamos haciendo bien. Con todo y mi pequeña excursión de galletas. Estoy pasando por aquí y uno de mis hijos quería estos. Siempre dicen que quieren estos. Y luego se los comen. Y luego recuerdan que los odian. Todo el tiempo. Tengo un poco de espacio en este carrito, así que iré a poner algunas especias. Necesito... Cilantro y sal cocher. Cilantro, canela. Cilantro... ¿Por qué no veo cilantro? Y ya no tienen sal cocher. Parece que dejaremos esto para otras de mis minicompras esta semana, que estoy segurísima que van a pasar. Está hasta allá arriba. Bueno, igual no lo puedo alcanzar, así que lo dejaremos. Ding, 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 ding. Parece que lo encontramos. Solo es el caro. Esto lo tendré que comprar otro día. Ok, veremos si podemos encontrar tortillas en algún lado. O, ¿sabes qué? Podría estar con las especias mexicanas. Solo iré por aquí a la panadería. Hablando de panadería, los niños desayunarán rollitos. Veamos si los tienen aquí. Que es esto, rollos de fresa. Y danesas de queso. Y... Danesas de queso y fresa. ¿Y qué es esto? Rollos de canela. Y rollos dulces. Esa no, esa está abierta. Todos estos están abiertos. Ok, eso sería el desayuno. Vamos a dejar este carrito al frente. Y vamos por otro carrito. Parada para café. Ok, vamos por el arroz y las pastas. Ok, sí. Ahí están las tortillas. Vemos tortillas. Debí haberlas agarrado en Costco, pero de nuevo estaba súper apurada en lo que Harley estaba en el preescolar. Y aparte, fue una visita muy corta en donde no tuve tiempo para pensar qué era lo que necesitaba. Me gusta esta marca. Estas son buenas. ¿Cuántas trae el paquete? ¿Son 10? Cuando las compré en Costco, traían como 100 y me duraron... Dios, quién sabe cuánto tiempo. Pero bueno, llevemos tres paquetes de estas. ¿Saben qué? Me gustaría poder ir más seguido a Costco. Pero sus horarios son horribles. Abren a las 10. Eso no funciona. Tengo que estar en mi casa como a las 8. Para que mientras que los chicos se están despertando, les pueda hacer desayuno. Estoy buscando tomates triturados. Los necesito para algunas recetas de esta semana. Y necesito salsa de enchiladas. Y ven aquí. Ok, esa es una receta. Dos recetas. No lo necesito esta semana. Pero llevaré el sazonador de tacos porque recuerden que no lo encontré la semana pasada. ¿Por qué no estoy viendo salsa de enchiladas? Llevemos el chile verde. Voy a hacer pasta de enchiladas. Tienen 4 onzas. Si tienen 4 onzas, necesito varias de estas. Ok, llevemos varias y unas extra, por si acaso. Se me cae todo. Oh no, está hasta las profundidades. Ok, ya lo tengo. Aquí está. La salsa de enchiladas. Voy a preparar la receta de pasta de enchiladas de Yuli Pacheco que encontré en Instagram. Últimamente me encantan las recetas de Instagram. Son súper sencillas, fáciles, rápidas. Casi, casi que listas para servir. Justo lo que mi vida necesita. ¿Dónde está mi pluma? Ahí está. Necesito comprar espagueti. Tengo que comprar coditos. Pasta en espiral. Así que... Sí, llevaré eso. Aunque ahí decía que cualquiera, así que no lo sé. Caracolitos. Necesito muchas pastas. Vamos a buscarlas. Aquí están. Me encantan estos paquetes de 2 kilos de pasta. No sé por qué no vengo a Walmart a seguido. Ok. Necesito coditos para los macarrones con queso. Necesito lo que diga caracolitos pequeños. Caracoles jumbo. Caracoles pequeños. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Como medio kilo? Por lo general siempre hago como kilo y medio. Hago siempre las recetas como al triple o al cuádruple. Para entre 14 y 16 personas. Ya saben, para que no queden cortos con la cena. Y para quien sea que nos esté visitando en ese momento. Y pasta en espiral. Tenemos pasta larga para hacer espagueti. Coditos para hacer mac and cheese. Caracolitos. Creo que eso era para la sopa de pizza. Eso es para la pasta de enchiladas. Y necesito salsa de pizza para la sopa de pizza. Lo llevaré en un minuto. Voy a agarrar la compota de manzana ya que estoy aquí. Ok, no estoy encontrando la salsa de pizza. Presiento que tienen una sección aparte para eso. Así que seguiré buscando. Pero sí voy a agarrar las tacitas de velvita de Bodhi. Compramos estas muy seguido. Oh, ¿saben qué también le interesa últimamente? Sopa maruchan. Últimamente a Bodhi, Dash y Jordan les encanta la sopa maruchan. Tengo que llevar más de esos. Ok, ¿hay algo más que necesiten en este pasillo? Arroz. Ok, 10 kilos de arroz. Es como cargar un bebé. Tú vas aquí. Ok, unos crutones. Estos van con la... ¿Cómo se llama? Ah, la sopa de pizza. Se los dije. Sabía que había una sección de pizza por aquí. Sí, agarramos esa salsa de pizza. Nunca había probado esta marca. Pero se ve intrigante. Don Pepino de Jersey debería ser buena. No se puedan equivocar con Jersey. Mi mamá creció en Jersey. Por eso siempre vamos de vacaciones allá. Revive sus años de juventud en la costa de Jersey. Ahora necesito ir al pasillo de repostería para cosas para el pan de banana. Y harina para pan para la panera. Oh, eso se ve muy bien. Ok, sigue caminando. Sigue caminando. Sustituto de mantequilla. Esta es la clave para la receta de pan de banana de mi mamá. Y para sus galletas de chispas de chocolate. Le queda súper rico. Oh, por Dios. Recuérdeme comprar eso para el cumpleaños de Harley, que ya viene en agosto. Ah, no, esperen. Ya cambió de temática. Ahora quiero hacer su fiesta de sirenas del océano. Qué caja tan gigante de polvo para hornear. Acabo de pasar. Sí, sí lo hice. Acabo de pasarme. Hay que darnos la vuelta. Me quedé muy embobada con el polvo para hornear. Y me seguí de largo. Bombones para s'mores. Vamos a buscar los tazones de ramen. Aquí está el ramen. Pero no están los tazones. Parece que no tiene nada de lo que quiero. Ok, solo estoy viendo estos que vienen individuales. ¿Son estos? Sí, son estos. Ok, llevo el paquete de seis. Seis, doce, veinticuatro. Maru-chan, listo. Vale, quería comprar chicle, pero parece que tampoco tiene nada de eso. Supongo que vamos a agarrar esta trident. Jordan no puede comer chicle por sus frenos. Jordan y Alex. Así que iba a agarrar como unas mentitas. Le gustan las mismas que a mí me gustan. Pero no son esas. Esperen, les voy a enseñar. Oh, aquí están. Las voy a llevar, son muy buenas. Creo que eso es suficiente. Y vamos a las papas. Oh, pero primero vamos a agarrar estos sobres. Ok, reservaremos el resto de espacio para las papas, si es que puedo encontrarlas. Así es, están en el último pasillo aquí. Muy convenientemente en frente de la cerveza. Ok, tenemos Pringles. Vamos a ver. Llevamos los palitos de vegetales de Ranch, de Bodhi y Harley. Sabritas. Vamos a agarrar este paquete. Vamos a llevar fritos. Quedarían perfectos con el... ¿Con qué? Ay, no sé. Ah, creo que quedarían perfectos con la pasta de enchiladas. No lo sé, no me acuerdo. Y... ¿Saben qué? Llevaré las papitas de guacamole y las de salsa verde hoy. Ah, no las veo. ¿No creen que las papitas de guacamole irían súper bien con la pasta de enchiladas? Ok, vamos a tener que comprarlas... Antes del martes. ¿Ven las papitas de barbecue? No veo ninguna de barbecue, pero parece que las tienen en ese paquete. No, no necesito eso. Oh, y necesitaba... Estas papas y... No veo la bolsa grande de fritos. Veo la chiquita. Pero quiero la bolsa grande. Pero parece que también lo compraré después. Ok, vamos a dejar este carrito enfrente y vamos a ir por un tercer carrito en el que llevaremos las carnes. Ok, déjeme ver. Ok. Tercer carrito. Vamos por los vegetales. Me tocó el carrito chueco. Me aman. Ok. Tenemos la compota, el chicle. Primero vamos a agarrar sandía. La sandía de aquí últimamente ha estado deliciosa. Vamos a ver. Sí, acabo de tocar mi sandía. Ok. Muchas manzanas Vamos a agarrar esta Esa no Va, tenemos dos bolsas de manzanas Las manzanas han sido nuestra merienda recurrente últimamente Dejo un tazón lleno de manzanas, naranjas y bananas en nuestras encimeras Así pueden agarrar cuando ellos quieran Como una merienda para cualquier hora del día Agarraré manzanas verdes A los niños les encantan estas también Veo que hoy no tienen muchas fresas Así que tal vez las compré otro día Sí, las compraré otro día Creo que tengo algunas uvas Que los niños no se acabaron en el desayuno Vamos a agarrar unos champiñones Para los kebabs Esta es la cajita más grande que tienen Así que llevaré esto, supongo Ensalada Lechuga rallada Apio Qué divertidas son estas bolsitas Parece que ya no tienen zanahorias bebés Pero creo que todavía tengo algunas de la semana pasada Vamos a llevar pimientos Para los kebabs Y luego También necesito llevar algunos verdes Una vez Estaba intentando recolectar pimientos verdes de nuestro jardín Y me picó una abeja Ya se quedó grabado en mi mente Mirenme traumatizada por tres pimientos verdes No, pero en serio Me asusta agarrarlos Bueno Ya los tenemos Perdón por cargarlos con mi trauma Va La espina acá está Yo creería que por aquí Me llevo esta o esta Esta o esta Esta o esta Esta me llevo esta No, la otra Esta ya está medio café Eso está mejor No pienso gastar tres dólares en espinaca café Unos aguacates No, esa no Estoy intentando agarrar De diferentes tipos de madurez Ok, ¿dónde estamos? Tenemos ensaladas Champiñones Aguacates Espinaca Apio Necesito comprar zanahorias Sandía Tenemos pimientos Tenemos manzana No vamos a comprar fresa acá Chequemos las moras azules Y vamos por un poco de naranja Y bananas Bananas Oh, esas están enormes Mejor hay que agarrar estas Están chiquititas Y se ven lindas Ahora encuentro los otros aguacates Necesitamos un melón Uff, acaban de subirle el brillo a las luces aquí Hora de despertar Este se ve bueno Es más o menos lo que nos comemos para el desayuno Acabo de pisar algo pegajoso Eso está bien Ahora me estoy pegando al piso Ahora mis hijos comen más manzanas que bananas Entonces nada más voy a agarrar dos racimos Ahí está la razón de por qué voy a hacer pan de banana esta semana Va, qué más podemos meter en este carrito Ok, reagrupemos Vamos por las carnes Y luego en el carrito número 4 vamos por los lácteos Ahí está Hora de reorganizar Ok, voy a poner algunas cosas por aquí Listo Vamos a buscar las carnes Que están justo al lado del camarón Mañana es noche de camarón y filete Parece que hay más tortillas por ahí Solo por si se estaban preguntando dónde están ¿Dónde está el camarón congelado? Antes había una sección de congelados aquí Ya empezaron a cambiar las cosas ¿Acaso quieren darme ansiedad? Seguiremos buscando Ok Filete 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 Algo de sirlón para los kebabs ¿Qué es esto? ¿Paquete familiar de sirlón? Perfecto para los kebabs Miren eso Miren eso Es kilo y medio Así que es uno y medio No llevaremos eso Ya está café Uno y medio Tres Cuatro y medio Cuatro kilos y medio Ya con eso tenemos Pollo Pollo Ok Veamos cuánto hay en este paquete familiar Es más o menos lo mismo Como kilo y medio Ok Solo agarraré un paquete Creo Bueno la verdad es que no me acuerdo cuántas necesito Para las enchiladas de pollo Así que voy a agarrar otro paquete Y si no lo puedo meter al congelador Y tenerlo por si acaso Tenemos pavo por aquí Aquí hay jamón Pollo Pollo Y más pollo Sí, quería pechuga de pavo Pero ya lo compraremos otro día Llevaré un poco de puré de papa Esta semana me estoy simplificando la vida Y comprando hamburguesas ya hechas Porque tengo una semana de locos Ok Veamos si tienen salchicha ahumada Para la sopa de pizza Bueno Tenemos pendiente el pavo La salchicha ahumada Llevamos pechuga de pollo De hecho no necesitaba salchichas Nos quedaban algunas de la vez pasada Hamburguesas Filetes Ahora vamos por los camarones Y luego vamos por los congelados ¿Qué más fue que les dije que iba a meter en este carrito? Así que vamos por los congelados Oh, está justo aquí Va, ¿qué necesitamos? Papas hash Oh, sí Son las buenas No saben lo mucho que mis hijos aman estas cosas Ok, sanduichitos de jalea Pero parece que ya no tienen de fresa Antes tenían los paquetes gigantes Pero creo que ya no Ok, es divertido Porque tengo a mis 12 hijos Y ellos tienen sus cosas favoritas Entonces intento comprar todas sus cosas favoritas Y luego ellos tienen sus amigos Que también tienen sus cosas favoritas Y también intento comprar las cosas favoritas de ellos Como sanduichitos de jalea Para la novia de Alex Vamos a comprar sanduichitos de desayuno Ok, aquí están No, espera Esto es solo como el pan y salchicha Bueno, parece que vamos a llevar la caja bollada Aunque Miren, esto no tiene la caja bollada Va, de esto estoy hablando Y también algunos de tocino Llevemos algo de salchichas Acá tenemos el helado Y listo Vamos a llevar este carrito al frente Y rápidamente agarrar los lácteos Esto lo voy a comprar en otro lado Si agarra pura de papas Ok, vamos a dejar este carrito por aquí Va, tenemos nuestros tres carritos aquí Cerca de la registradora Y ahora voy por el último Listo, vamos por los lácteos Cuarto carrito Caminamos hasta el final de la tienda Y vamos a agarrar huevos Me pregunté muchísimo Que para qué compro huevos Si tenemos pollos Además sí que pensé explicarlo Para los nuevos seguidores Somos... La mitad de nuestra parvada Tenemos ocho pollos La mitad de ellos Los cambiaron dos veces de hogar Nosotros somos su tercer hogar Así que son chicas más viejas Y ya no ponen huevos Yo creo que ya terminaron Es como si ya se hubieran retirado Y están disfrutando Y viviendo su mejor vida Pero recientemente Se me acabó de ocurrir Que los más jóvenes No están poniendo huevos Porque las más viejas No están poniendo huevos Y cuando lo hacen La mamá gallina de las más viejas Se pone culeca Y se acuesta... Bueno, búsquenlo Busquen culeca Ah... Sí Entonces tenemos que arreglar eso Ah... Voy a poner unos huevos falsos Y voy a asegurarme Que mamá gallina No se acerque a los huevos De las demás Cuando una de ellas Está culeca Ya no quieren poner Y ella sí que lo está Ah... Esa mamá gallina Así que sí Por eso seguimos comprando huevos Y sí Ya sé Que van a decir Que me deshaga De las más viejas No puedo No podemos Son nuestras mascotas Las amamos Incluso a mamá gallina Sí, la amo Ok Vi esta receta Con masa para gallitas Dios Tengo que probarla Estoy en Instagram De recetas Todo mi feed Es de recetas O Pollitos y gatitos Abrazándose Sí ¿Por qué? Porque ya se les acabó todo Voy a tener que agregarlo A mi lista A todas esas cosas Que compraré después Vamos a ver Vamos a llevar Este paquete De fresa Y plátano Y Parece que no Vamos a comprar Nuestro yogurt Acá Un paquete De di Para las papas Con esto Va a ser suficiente Y Crema agria Un poco de jugo De naranja Necesitamos un montón De leches Y agarra Y agarra la crema Agria Queso en rodajas Eso está por allá Ok Aquí vamos Leche entera Para los macarrones Con queso Agarraré la de la tapa verde Y luego Leche de almendras No Esas no Aquí están Leche de almendras Regular De hecho Que la T Y la tiene Si la tiene Va Crema para el café El yogurt Lo compraré En otro lado Leche entera Leche de almendras Leche de almendras De vainilla Leche de almendras De chocolate Huevos Crema agria Vamos a agarrar Queso rallado Y queso en rodajas Y apagar Me gusta agarrar Varios tipos De queso en rebanadas Para cuando hacemos Hamburguesas Como este Que es de pimienta No se nos olvida El mozzarella Y cheddar Y ya estamos bien Lo hicimos Digo Todavía tenemos Que ordenarlo Pero no pensemos En eso Pero esa es la parte Donde mágicamente Aparece papá Y nos ayuda Saben que papá Es el padrastro De Josh Y Josh Le hizo la vida Imposible No sé Qué hicimos Para merecer Un abuelo Tan bueno Mis hijos Aman que regrese De Walmart Con estas galletas Ya lo verán El segundo Que llega a casa Zoe y Deshon Van a preguntar Por estas galletas Vamos a pagar Ok Este es mi van De 15 pasajeros Que ahora está Cubierta Con las compras Metimos todo aquí De una manera No organizada Ok Son las 8 y 15 Así que nos tomó Dos horas y 15 minutos Hacer el súper Pagar Y subirlo todo A la van Está bien Walmart Tiende a quitarme Más tiempo Que otros Súpers Por eso En días Donde tengo Que hacerlo Súper rápido Voy a Wegmans Porque ya sé Dónde está Todo Walmart Me toma Mucho más Tiempo Porque no sé Dónde está Todo Y siempre Me distraigo Hay muchísimas Cosas Para ver Pero por eso Los domingos El desayuno Es algo Que compré En la tienda Así puedo Organizar Todo Mientras Los niños Están Comiendo Así que Meteré Las danesas Al horno Por un minuto De hecho Le diré A Josh Que precaliente El horno Me pregunto Si está Despierto No creo Que esté Despierto Todavía Todavía No me responde Alex Ya me respondió Le diré Que precaliente El horno Llegamos A casa Veamos Quién está Despierto Ok Tenemos Quién está Despierto Acá Tenemos A Dash Jason Alex Bodhi Y Josh Y Alex Este es nuestro garaje Donde ponemos Mucha de nuestra comida Hola Hola ¿Dormiste? Lo hice ¿Dormiste? Ya guardamos Casi todos Solo voy a meter Esta súper rápida Al horno En lo que guardamos Lo demás Dash está guardando Las cosas De la alacena El trabajo En equipo Hace que todo Sea mejor Y los perros Están atravesados Como siempre Peleando Justo A mis pies Encontré Las danesas El desayuno Ya está puesto Para los niños Me robé Uno de estos Ok Voy a guardar Lo que queda De la pasta Y a comer Desayuno Dios mío Esto está Buenísimo No me acuerdo Si compré El de fresa O el de frambuesa Pero está muy bueno Va Voy a acomodar Todas las salsas Aquí abajo Y la pasta Arriba ¿Dónde está? Tenía otra bolsa De pasta Aquí está Ok Ahora vamos Con este Refri Ok Vamos con esto Y rayos Solo nos queda Una lata de atún Cosas que nos preguntan Frecuentemente Las cosas Se calientan mucho Se enfrian mucho Porque están guardadas En el garaje No lo hacen Tenemos Como sea Que se llame El garaje Tiene Ductos Ductos Así que Hay calefacción Y aire acondicionado En nuestro garaje Otra pregunta Que nos hacen Con frecuencia ¿No entran ratones Al garaje? No, no lo hacen Viene alguien Una vez al mes Para el tratamiento De prevención Para roedores Por todo el perímetro De la casa Hay trampas Y eso Los ha mantenido A raya No entran aquí Gracias a Dios Toca madera Porque eso sería malo Pero no No tenemos un problema De ratones En este momento De nuestras vidas Cuando nos acabamos De mudar Si teníamos un problema De ratones Porque esta casa Nadie estaba viviendo aquí Y estaba rodeada De bosque Entonces Hicimos todo este Programa Protocolo Con una compañía Y nos deshicimos De ellos Afortunadamente Los mantenemos Una vez al mes Para prevenirlos Así que sí Espero que Eso ayude Bueno Este es el recibo De las compras De esta semana En Walmart Siempre tengo que hacer Dos cuentas Porque siempre Supero el número Máximo De artículos Y luego La máquina De la tarjeta No estaba funcionando Y al fin Logramos que pasara Ok Aquí están Las bebidas Que les estaba diciendo Que papá organizó Y ya todo Por aquí Está en su lugar Por otra semana Aquí están Los vegetales Desayunos Hielo Lácteos 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 Congelados Carnes Verduras Pan Gracias por venir De compras Conmigo Eres fuerte Eres hermoso Y eres amado Y perteneces Donde tú quieras Y estoy orgullosa De ti Hasta la próxima Chau Chau Chau